Bienvenidos Santos, esto es Octopus Magnus vamos a hablar hoy ante el título el título dice todo lo que vamos a hablar aquí teorías y demás acerca de Avengers 4 y esto se está esparciendo obviamente por todo por todos los fans del UCM y también por los youtubers que tienen un canal derivado respecto a cómics y cine en reddit han salido un montón de teorías de hecho voy a poner algunas obviamente algunos links que tengo los voy a poner aquí abajo en la descripción a ver si no se me olvida porque a veces se me olvida pero ahí lo voy a poner a ver yo voy a empezar con mi teoría al respecto de Ant-Man y de Wasp y por qué no desaparecen ellos por qué no desaparece Hawk 8 o Ronin podríamos decir que ya es Ronin si porque en Civil War escapa no escapa de las fechores de Ross y gracias al Capitán América obviamente también bueno mi teoría es que Ant-Man y de Wasp estaban en el momento en que sucedió todo todo lo de la desaparición de superhéroes y demás creo que estaban dentro del universo cuántico y creo que no alcanzaron a desaparecer porque a ver yo no sé en muy bien cómo funciona el universo cuántico creo suponer porque bueno obviamente por ahí va a salir la la madre de Hope la madre de de Wasp en la película de Ant-Man 2 Ant-Man y de Wasp obviamente van a buscarla y todo entonces se mueve distinto la onda cuántica a la realidad normal no quiero decir con esto que es otra realidad aunque no sería descabellado decir que es otra realidad de alguna u otra forma están abriendo como un portal no de hecho Stephen Hawking hablaba acerca de las pequeñas partículas que se mueven entre el bueno en los intersticios podríamos decir de la luz aunque bueno la luz no tiene vísceras pero podríamos decir no que esas pequeñas partículas si se pudiesen abrir de forma atómica pudiésemos viajar en el tiempo eso es lo que eso es una pequeño estamento de lo que dice Stephen Hawking respecto al asunto cuántico no y de hecho obviamente en Ant-Man en Ant-Man 1 podemos ver cómo estamos todo el mundo o sea todo todo este planeta resguarda el macro universo y el micro universo que son distintos o sea se mueven distinto no es lo mismo que se mueva por ejemplo en el en la mitad no sé cómo llamarlo pero podremos 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 decir que es la mitad del universo que es que es donde estamos nosotros que es una realidad si por ejemplo Stephen Hawking decía que saliendo del planeta estamos viajando en el tiempo si porque al regresar lo que allá fueron 24 horas por así decirlo fuera del planeta fueron 24 horas estando en el universo cuando tú regresas acá son pues básicamente 5 años y entonces es así como se maneja el asunto cuántico ahora yo y es otra realidad obviamente porque te está saliendo del del planeta no el planeta tiene su propia realidad y el universo tiene su propia realidad aunque no lo creas estamos en diferentes planos se mueven en diferentes planos de realidad el universo cuántico es otra realidad entonces no pensándolo ya bien y quiero creer que así lo van a tener en marvel y es por eso que ant man wasp posiblemente hand pin y con pinches ya sea es luis y los demás no desaparecieron no les llegó la gema del alma y eso es la eso abre posibilidades obviamente eso yo lo vi en en avengers infinity war lo que se está manejando en reddit ya hablando un poco en lo que se está manejando allá que es un poco una cosa que que nosotros los que hemos leído cómics nos reímos mucho porque porque es muy probable o sea es muy probable y se pueden agarrar de muchas cosas en realidad se pueden agarrar de muchas cosas una que suena mucho es la de doctor strange que dicen que hablo con la gema del tiempo que eso es algo que yo estaba diciendo mi crítica las dos críticas tanto en moleculares podcast como aquí mismo sobre todo la la de moleculares podcast escúchenlo es muy interesante todo lo que analicé pero se habla acá que doctor strange habló con la gema del tiempo para abrir un espacio temporal o una oquedad de continuidad creando podremos decir líneas del tiempo alternativas donde podríamos engañar a Thanos por ejemplo hacer creer a Thanos que cumplió que cumplió con su deber que eso es lo que él quería su función ya lo expliqué que es de los celestiales y el menester que hizo Thanos es por querer proteger a todas las especies del universo que no desapareciera ninguna tanto las bajas como las altas y las medias también hubo un chiste por ahí que yo me quedé pensando también y es también factible ¿no? ¿por qué no lo hizo? el chiste va de que mira si ya tengo todas las gemas del tiempo ¿por qué no hago más recursos? si hay tantas bocas hay que aumentar el recurso pero el problema no es ese el problema es que que haya equilibrio en el universo no que haya un equilibrio y aquí es que ese es el menester de los celestiales ¿no? básicamente dar muchos recursos significa avivar especies que ya estaban obviamente en la merma y eso es darle más trabajo a los celestiales ¿no? no lo que quiso aquí es de una vez este salvar a todos matando la mitad porque ese era bueno ese es el único método al cual él llegó la única conclusión ¿no? para no meterse tampoco con los celestiales ¿no? o sea una pelea ahí que hubiera sido fantástico ¿no? ver entidades cósmicas y los celestiales que yo creo que no no lo vamos a ver creo aunque sería fantástico verlo en Avengers 4 pero sí esa es otra ¿no? que Doctor Strange hizo abrió algún tipo de space time continuum y creando una un tipo de apertura temporal lineal alternativa ¿no? bien la otra es que que Stark y los demás hagan hagan este otro guantelete que vayan o sea van a usar los viajes en el tiempo en el universo cuántico para ir por las gemas ellos ¿no? agarrar las gemas más podríamos decir importantes como por ejemplo la del tiempo o sea la del tiempo ya la tendrían al viajar en el tiempo llegar con Doctor Strange y explicarle qué pasó este mismo le daría obviamente la primera gema a ese grupo de Stark que sería muy interesante porque se supone que en algún punto se encontraría Stark con los guardianes del perdón con los guardianes de la galaxia no con los vengadores de la primera película entrarían por el portal entrarían por el portal todos obviamente tendrían yo quiero imaginarme que van a quedar tres o cuatro en la tierra para cerrar el portal después de que todos entren en el portal y ahí enfrentarse a Thanos el guantelete se lo pondría Hulk para pelear con Thanos en esa existencia estarían dos Thor quiero imaginar que bueno están diciendo por ahí que que el Mjolnir lo portará el Capitán América en una desesperación porque ya están básicamente perdiendo mucho tiempo en tratar de detener a Thanos y no lo pueden detener porque Thanos es muy poderoso o sea sin el guantelete Thanos básicamente está a nivel de Odín en fuerza y de todo entonces muy poderoso o sea muy poderoso claro ahí donde estaría Thor el que tiene el hacha de Jarmyun porque ahí con el hacha mataría a Thanos pero bueno no lo explican muy bien pero se dice que ahí se encontrarían los dos grupos para ello si obviamente los guardián de la galaxia empezarían a buscar los guardián de la galaxia para decirle a Gamora y a Nebula que que lleven a todos a creo que es en la casa de Thanos o en Titan no recuerdo muy bien pero porque por ahí está la fuente tiene una fuente ahí este Thanos donde está guardando una gema no no especifican cual pero bueno y la mitad saltaría en el tiempo entonces este iríamos saltando en el tiempo eso es lo que están diciendo en Reddit híjole lo hubiera leído un poco más pero me salte algunos pero dicen que si es ir brincando en el tiempo encontrarse por ejemplo con los guardián de la galaxia encontrarse con los defensores dicen con los avengers de ultron con los avengers de la primera película inclusive con los de civil war y demás son teorías locas son teorías muy locas pero ahí están y pueden ser factibles todas ellas obviamente sería un show increíble más increíble que este último ahí si sería épico esto si sería épico los saltos en el tiempo ver como se la van manejando para encontrar las gemas del infinito no sé son son teorías muy buenas la otra es que se encontrarían con magos se encontrarían con magos que sería como la contraparte de adan warlock y eso estaría muy heavy no eso eso si estaría demasiado heavy y épico porque y se les obviamente se les a los vengadores se les uniría Thanos si suena loco pero si Thanos se une a los vengadores en los cómics no tanto para derrotar a magos sino también para derrotar a nebula cuando nebula agarra el guantelete el infinito bueno están todas esas esparcidas por toda la red me parecen fantásticas todas por cierto por ahí sale una nota de 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 sensacine sobre de soul war que lo vemos en infinity war donde cuando después del chasquido llega un momento que Thanos como que muere por eso se encuentra Gamora pequeña hay un encuentro ahí con Gamora pequeña y ella le dice que si lo consiguió y le dice si a que a que grado al perderlo todo no este que es una escena muy bien lograda muy bien lograda este pues ese es el soul war en algún momento bueno ahí hay dos o tres veces en las que se ve en el soul war creo en infinity war si no me equivoco pero bueno ahí estuvo Adam Warlock en los cómics en los cómics no en los cómics y logró casi zafarse de esa realidad porque es una realidad ¿no? zafarse de de esos porque básicamente el soul world no tiene limitación no hay es básicamente vacío ¿no? aunque en los cómics hay civilizaciones y demás ¿no? un poco monstruosas algunas Adam Warlock estuvo ahí y y casi sale a base de golpes a base de golpes Adam Warlock casi sale de ahí muy 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 este ¿qué quiere decir esta nota? o sea esta nota nos quiere dar a entender que los rusos lo tenían pensado casi todo entonces los personajes que desaparecieron en la película estaban pensados aunque yo todavía estoy con mis dudas se metieron la verdad se metieron en un problemón al desaparecer alguno de los más fuertes pero pero y bueno ya saben los rusos ¿no? este y bueno eso es todo o sea mis dos teorías eran esas ¿no? o sea están primero Ant-Man The Wild no desaparecen porque están en en el universo cuántico quiero creer que Hawk 8 no desaparece porque básicamente porque es de los originales o sea de los primeros vengadores que salieron porque esos son los que todavía quedaron o sea originales los medios secundones desaparecieron War Machine War Machine no desapareció eso me parece muy raro muy raro o sea que Falcon desaparecía y War Machine ¿no? o sea por favor pero pero bueno está bien ¿no? todavía algo más grave es que desapareció Doctor Strange y War Machine ¿no? o sea WTF ya como último como pie de nota como pie de nota este yo sigo a dos o tres youtubers lo sigo mucho sobre todo están en el tema de de comics y cine creo que uno de ellos ya se ha pasado con los suscriptores me parece que que él no debería de hacer más videos si está imputado o sea si tuvo mal día no debes de hacer videos porque básicamente lo agarras con los suscriptores y eso no debe de ser no debe de ser porque acá estamos quieran quieranlo o no estamos para para ser felices para poder explayarnos lo que tenemos dentro poder opinar y decir lo que pensamos lo que creemos y este tipo de actitudes bueno si vaya yo he tenido mis si les he dicho unas que otras cosas a los suscriptores aunque nunca les he gritado y tampoco he puesto el nombre ahí miren este es el hijo de puta que estuvo llamándome o diciéndome cosas no o sea básicamente y si me dicen de cosas y vaya cosas que me dicen pero pero no o sea no aquí estamos para ser felices para para escuchar a los suscriptores si tenemos suscriptores hay que escucharlos a veces uno mismo por el mismo ego uno como que se ciega ¿no? y quiere tener la razón pero aquí siento que con este 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 youtuber se ha pasado se ha pasado con los suscriptores y creo que eso no debe de ser no debe de de permitirse eso y los suscriptores tampoco obtener aunque les guste el youtuber ni modo o sea no deben de permitir que nadie que nadie grite ni se pute con ustedes por algo por aunque tengan ustedes la culpa porque básicamente ustedes son este los que le dan bueno a otros youtubers a mi ¿no? eh y gracias a Dios eh porque tampoco lo he buscado o sea fama estoy hablando de la fama muchos los suscriptores le dan fama a los youtubers este yo no lo he buscado la verdad nunca he querido eso o sea yo este es como que mi válvula de escape para decir las cosas que pienso y las cosas que veo y la y aquí lo uso para explayarme obviamente ¿no? pero gracias a Dios tampoco he usado a los suscriptores para fama una cosa así ¿no? que hay youtubers que dicen miren yo tengo tantos suscriptores en ese sentido voy no en el otro que estaban pensando en el sentido que miren cuántos suscriptores tengo y por eso yo soy la ley en youtube a mi parece que que deberían de sentarse ese tipo de personajes aunque sean personajes eh porque muchos de ellos escudan no no es que es un personaje ¿no? como sea como sea tienes que sentarte y reflexionar sobre lo que dices y y las cosas que que haces para con los suscriptores pero hay youtubers que si ese youtuber sobre todo que lo respeto mucho porque es un en cuestión de teoría y demás es un cabrón pero siento que se ha pasado con algunos y creo que si tienes un mal día la verdad no hagas video punto yo he tenido varios malos días y digo quiero hacer un video pero en realidad me aguanto porque no no estoy con ganas de hacer video quiero pasármelo a gusto en la casa punto bueno yo y yo lo vi en vivo lo vi este creo que no va eso no va no va o sea que ah cuando cuando están de buenas o sea uuuh te soporta todo pero está de malas y cualquier cosita cualquier cosa que a él no le parezca olvídate olvídate pero bueno hasta aquí dejo el video este nos vemos cuídense y yo creo que ya saben que mi periodicidad es muy cojonuda grabo cada que que tengo tiempo y y bueno nos vemos hasta la otra cuídense y y y y Gracias por ver el video.